Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de Ángeles Martínez, próximamente les voy a hacer lo que ya me habían pedido, las tortitas de camarón en caldillo, vénganse con los ingredientes, vamos a moverlos. Bueno amigos, para esto vamos a necesitar una taza y media de frijoles cocidos, lo menos caldo que se pueda, un huevo, los nopales ya cocidos, vamos a necesitar cebolla en julianas y chile serrano. Por acá tengo yo el camarón, voy a usar este camarón y acá tengo el caldillo, les voy a poner aquí como se hace el caldillo. Bueno, por acá tengo ya la cazuela, ya la voy a empezar a, le prendí al fuego y pues vamos a comenzar a ponerle el camarón, ok, el camarón va tostado ahí, va un poquito tostado, te les enseño. Miren amigos, vamos a poner a moler el chile, son tres chiles anchos con dos jitomates cocidos en poca agua, miren, así, vamos a ponerlos en la licuadora para hacer las tortitas de camarón en caldillo. Miren, son tres aguas y este puñado de cominos, vamos a ponerlos con sal y vamos a moler, vamos a poner la sal y a moler, ya que esté molida la mezcla la vamos a reservar para conservarla y pues vamos a moler. Miren mis amigos, vamos a comenzar a vaciarle el camarón, está caliente la cazuela, ok, usa una cazuela así, así como esta, para que no se te vaya a ir por todos lados. Y es poquito, no tiene que tardar tanto en dorarse, va a soltar un olor, ok, se va a oler toda tu casa, tú no te preocupes, tienes que estarle moviendo, no dejes de moverle, ya sea con una cuchara de estas o con una de madera. Tienes que estarle moviendo, vamos a subirle la temperatura, por acá yo tengo atrás ya mi cazuela con el aceite, ahorita cuando molamos las tortitas, que lo ponemos todos, la vamos a comenzar a dorar. Y después ya las vamos a meter al caldillo, por acá yo ya tengo la cazuela, voy a comenzar a prenderle acá, donde voy a vaciar el caldo, el caldo que ya les dejé como se hace, ok, ya le prendí la cazuela. Voy a ponerla en la mezcla, ya está colada y la voy a empezar para que vaya agarrando sabor, ok, para que vaya agarrando sabor, miren ustedes, se va a vaciar el caldo, aquí esta cazuela, y le voy a comenzar a vaciar los nopales. La cantidad, eso depende de lo que vayas a hacer, ok, miren acá, déjenlo nuevo, vean como está empezándose a dorar, ya empezó a oler, ok, empezó a oler toda la casa, no se preocupen, miren que bonito el camarón, rosadito, un color de madera. Allá ya está la cazuela prendida, ahorita le voy a empezar a vaciar los nopales, vamos a vaciarle los nopales para que ustedes vean, para que vaya agarrando el sabor. Los nopales yo piqué, los son de mi huerto, ok, no le dejo cantidades porque pues eso depende de lo que usted vaya a hacer. Mira, así, qué delicia, lo voy a poner todos. ¿Qué será? Miren, encima yo creo que hay unas 3 libras, como 3 libras de nopales. Aquí, ok, así está, perfecto. Aquí para que vayan agarrando rico saborcito con los ingredientes que le pusimos de tapo y que vaya hirviendo fácil y rápido. Así, vámonos a oler, terminamos, miren, ya casi terminamos de dorar, miren, chequen, aquí, así, esta consistencia quiero, no quiero tan dorado, no lo quiero tan dorado, ok. Ahorita ya voy a empezar a vaciárselo a la licuadora, vámonos a la licuadora. Miren amigos, pues aquí ya está el camarón, ok, se lo voy a vaciar aquí a la licuadora, voy a poner esto para acá, disculpen que yo los ande pasando por aquí, que no tengo el miedo. Los frijoles, una taza y media, de esas tazas medidoras, ok, un huevo, un huevo, miren aquí está el huevo, y pues todo lo que se necesita, no necesita una gran cantidad de cosas que le puedes poner. Vámonos a oler, que quede bien molita la mezcla, ok, si necesito sal, pues ya después la voy a probar y les encontro sal. El camarón ya trae sal, es por eso que yo no le puedo usar, ok, y como ya le había puesto sal al chile, ok, vamos a oler. Miren amigos, la mezcla ya estuvo, ya se movió, la voy a reservar por acá, ya le prendí a la cazuela y voy a poner aquí, ya está molida, mira, así, así tiene que quedar la consistencia ya molida. Chiquen esto fue lo que salió y vámonos a la cazuela, vamos a empezar a adorar, ok. Yo voy a usar unas cucharas, acá las tengo atrás, tengo un plato con papel intacto y acá pues ya como les dije, aquí está el chile verde al caldo. Ok, vámonos a la cazuela, ya le prendí la cazuela, tiene aceite, usa tú el aceite que tú gustes usar y pues ya cuando esté comiente, pues vamos a mezclar la mezcla. ¿Qué les parece? Sí, a la comenta mucho. Y vamos a comenzar a citronar la cebolla, ok. Esta cebolla se la voy a echar allá, tenía que yo hacerlo allá, pero pues ya, la voy a hacer aquí, ok. De todas maneras vamos a empezar a dorar, el chile no se va a dorar, el chile solo se lo voy a incorporar así para que le dé un saborcito a la cazuela, miren, chequen acá, acá se la voy a poner, ahí está. Y nada más le voy a citronar por poquito la cebolla y ya se la voy a incorporar allá a la cazuela, ok. Así mismo, no necesito mucho tiempo, un minutito, cuando más le comienzo a subir a la temperatura y ahorita voy a empezar a dorar, es para que le dé un sabor rico, exquisito, van a ver ustedes. Y aparte de que las tortitas estas de camarona tienen un sabor rico y la mayoría de personas las hacen en cuaresma. En cuaresma es cuando hay nopales y pues el camarón, ¿verdad? Se antoja más para las personas que no comen tanta carne. Ando probando yo esto, una mezcla, me quedo buena. No necesita sal porque el camarón tiene tendencia a tener sal y no necesitamos sal, ok. Mira, chequen la cazuela, ¿ve? Qué hermosa está la cebolla así, bien preciosa, así en... Se antoja, a mí me gusta mucho la cebolla, no sé si se han dado cuenta que yo en la mayoría de mis videos uso mucho la cebolla, uso mucho la cebolla y pues ya está el aceite caliente, listo para ponerlo en la mezcla. Vamos a comenzar a sacarlo. Voy a tratar de ponerle papel para que no vaya tanta grasa, ya saben que no voy a usar tanta grasa, ok. Voy a comenzar a sacar, si están bien, pues la voy a incorporar allá. Con papel, siempre uso mucho este papel para sacarle la grasa, ok. Y vamos aquí a comenzar a dorar. A muchas personas no les gusta ponerle las tortitas en el caldo. Lo vamos a dejar aquí, nosotros vamos a reservar algunas. Miren amigos, pues cuando ya se muele la mezcla le puse, ahí saben que en el video les puse una taza de harina de esta, de harina, esta como esta taza, digo perdón, esta cuchara y no una cuchara de esas y ya la molí y ya la voy a poner aquí a dorar. Ya está el aceite caliente, dejenos, estoy moviendo y pues vamos a usar, yo tengo aquí esta cuchara, esta cuchara, mira esta es la medida y pues ya nada más la aguacina, así, se van y quema, ¿sabes? Se van y quema, ¿sabes? salió poquita la mezcla, es que no nos gusta, la verdad en casi no todos les gusta. Pues para dos personas, pues que más queremos, ¿verdad? Ya dos tortas a cada persona, que más queremos, ya la voy a poner aquí, las voy a reservar, acá el chile ya está, miren el hierveo, hierveo le voy a poner a vaciar, mira el chile, les gusta más así solo y le voy a poner la cebolla que habíamos dorado, aquí se la voy a incorporar, para que agarre esta cuchara, y las voy a estar moviendo, por acá, ahorita que están doradas, se las muestro, hay que voltearlas, ¿ok? Hay que estar respirando y voltearlas, no tienen que durar mucho tiempo, estar al pendiente solo al pendiente de la pastura, y pues espero que se suscriban a mi canal de Ángeles Martínez Logs, estoy en Facebook, estoy en YouTube y en TikTok, no olviden suscribirse a las páginas y pues inviten a las personas, ¿verdad? a que lo hagan. Aquí les estoy instalando recetas, un poquito de todo para que no se me empalen. Ahora las voy a voltear, ¿ok? y las reservo acá y después si en el plato ya servido ya se los muestro. Bueno amigos, así quedó nuestro platillo de tortitas de camarón en caldo, está deliciosa y con unas tortillas tortilladas. Espero que les guste y no olviden suscribirse y compartir nuestras recetas, está delicioso. Delicioso, esquisito, ay que rico está. Compartan, pues mucho, lo veo en el próximo video. Chau. 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 Chau.